Desmiento todo tipo de supuesta información alusiva a malos tratos, agresiones, disputas o todo tipo de controversia. Dice el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol Colombiano, no son ciertas las versiones que aseguran que hubo enfrentamientos y agresiones entre jugadores de la Selección Colombia, que es la versión que entregó aquí el padre de esta chiva, que es don Javier Hernández Bonet, director de Deportes de Blu Radio y de El Gol Caracol en el canal Caracol. Javier, buenos días. Hola Néstor, ¿cómo está? Buen día. Bien Javier, viendo cómo lo están desmintiendo, aunque todos sospechamos que es cierto lo que usted dijo, Javier. ¿Qué tan sólidos estamos? Néstor, mire, yo ya soy un viejo de 66 años, con más años que cualquiera en el periodismo deportivo. De pronto me superan Hernán y Carlos Antonio e Iván. Durante estos más de 40 años de profesión me he visto enfrentado a este tipo de situaciones de manera reiterada. Como anécdota le cuento, la primera vez que me pegaron una revolcada fue cuando dije que el tío Alderrama había cacheteado a Pipi Uribe en el vestuario, porque se había comido cinco goles que él le había metido en un partido meditito libre. Y eso fue un desastre, es decir, profesionalmente, anímicamente, fue una paliza tenaz, porque además uno encuentra que los primeros que empiezan a admitirlo son los mismos colegas, los primeros son los colegas. Conozco la sensación, Javier, tranquilo. Claro, después cuando el tío Alderrama se retira, yo le hago una entrevista que ganó el premio Simón Bolívar, y le hago la pregunta y le dice, sí, yo sí le pegué, porque uno corriendo y corriendo y metiendo y metiendo, y él comiendo a los todos, yo sí le doy una cachetada en el vestuario. Se demoró como veintipico de años, pero hoy con todo tan mediático es mucho más rápido, Néstor. Lo más reciente, y por eso le digo que soy muy celoso del rigor que se tiene que tener en este tipo de informaciones y confrontarlas reiteradamente, fue por ejemplo el caso de Aquivaldo Mosquera. Cuando Pekerman no convocó a Aquivaldo Mosquera, pues la gran noticia es, no va Aquivaldo, fuera de la selección Aquivaldo. Y yo doy la noticia, Aquivaldo no va porque le pidió a Pekerman no lo convoque más, que le está haciendo perder el tiempo. Porque lo quería para una línea de tres y Colombia nunca jugaba una línea de tres y lo hacía viajar a todos lados y estaba perdiendo su puesto de titular en el América de México. Y eso se vino, Pekerman en rueda de prensa, la Federación en rueda de prensa, el Departamento de Comunicaciones, los colegas en rueda de prensa, y a los quince días en este mismo micrófono por el que estamos hablando de Blu Radio, Aquivaldo Mosquera se sienta y cuenta la historia, dice que evidentemente él encargó a José Pekerman. Pero más allá hubo otro episodio, el Real Madrid presta y una buena fuente nos da la información a James Rodríguez, es solo para el partido frente a Brasil y no el partido frente a Venezuela por eliminatoria. Y cuando damos la noticia, Pekerman sale en rueda de prensa a decir que eso no es cierto. O sea, usted Javier lo que me quiere decir es experto en desmentidos, que terminan siendo ciertos. Exactamente. Y entonces, ¿en qué termina el asunto? Termina que James le agradece al Real Madrid que lo haya prestado para ese único partido, porque el Real Madrid dijo, no está para jugar los dos, físicamente es esto, la recomendación médica es esta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez una desmentida que queda sin fundamento. La última, la última y la más grave, la confesión que hizo el médico de la Selección Colombia diciendo cómo se manipula desde adentro la noticia, haciendo ver jugadores lesionados o no lesionados para distraer al enemigo jugando con los medios de comunicación, jugando con la información. ¿Qué pasó? Finalmente el doctor Ulloa se tuvo que ir de la Selección por confesar lo que él considera un pecado profesional que había cometido. Entonces, hoy en día uno lo primero que entiende es que este tipo de reacciones es para descubrir quién es el que le está contando a fulanito de tal lo que está diciendo. Y termina uno en esas. Mire, es tan riguroso el tema que usted tiene ahí a Ricardo Espina, al lado, porque yo estaba fuera de Bogotá, no había podido escucharlos. Es tan riguroso el tema que fíjese que el último episodio, James Rodríguez en Madrid, que también lo desmintieron, donde le dijo a que Dios que él no iba a la Selección Colombia, si no le garantizaba que iba a ser titular, porque era suplente en el Real Madrid. Ricardo un día llegó de una gira y me dice, ¿usted sabe esta noticia? Y le dije, sí, 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 la sé. Y le dije, ¿usted por dónde la supo? Yo dije, me lo contó una fuente de la Federación, de la Selección. ¿Cómo así? Si me contó una fuente de la Selección. Y Ricardo, ¿usted quién se la contó? Y Ricardo me contó a él quién le había dado la información, a Ricardo Espina. Entonces decidimos lanzar la noticia que tenía el rigor de dos fuentes serias confirmadas y la misma versión. Javier, en esta enseñanza de periodismo, la desmentida hace parte del proceso de la opereta. De la opereta. Exactamente, exactamente. Exactamente. Están buscando quién es el que le contó todo ese episodio del vestuario. ¿Quién contó que los jugadores estuvieron solo reunidos con Queiroz? ¿Quién contó que Queiroz los frentió y nadie fue capaz de decir absolutamente nada? Y yo di ayer los nombres, Néstor y Puchetti, por una razón. Porque empezaron a mezclar un montón de jugadores que no tenían que ver nada en el asunto. Y eso sí me pareció injusto. Eso sí me pareció injusto. Entonces por eso di los nombres. James y Muriel los que tuvieron el tropel. Claro, porque ante la noticia de Javier, hubo otros medios que empezaron, sí, fue James y tal que le dio tantas patadas. Y qué cuadrado, y qué dar. Y eso se lo están atribuyendo a usted, Javier. Entonces por eso hubo bien la aclaración en el día de ayer. Sí, 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 no, 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 eso queda claro. Me pareció injusto con esos otros profesionales que no tienen nada que ver en el asunto, en el episodio. Ahora que el tema sea grave, que se den dos compañeros de trabajo en la JETA, en el fútbol, aunque no debe ser así, es común, es una manera de bajar toda esa adrenalina a veces que se maneja en un partido y va y desboca eso en el testuario. A ver, yo entiendo perfectamente cómo funcionan estas dinámicas y entiendo que el desmentido es lo que corresponde, casi es del manual. Ellos no van a salir a decir lo que dice el señor Javier Hernández Bonet en Blue Radio de que James apercoyó a quién fue, a la hermana, a Muriel. Lo que pasa es que en general, yo no digo en este caso, pero en general cuando usted desmiente termina dejando la puerta abierta para que sea cierto, ¿no? Pero allí, Javier, hay una parte que no entiendo. Desmiente y confirma a la vez. Y es del comunicado de James. El comunicado de James al final lanza la hipótesis del abogado de que voy a detener mi versión y tengo mi equipo, mi batería de abogados. Sí, sí, sí. No, pues mire, aquí hay primero un respeto por la fuente que la voy a proteger al máximo porque usted no imagina todo el asedio que hay por esos lados. Por esos lados, hay un asedio impresionante para descubrir quién es. La fuente tuvo, antes de lanzarse la noticia, dos confrontaciones. Porque es que la noticia era de la hora después de terminado el partido. Y nosotros vinimos a dar la noticia 24 horas después, casi 24 horas después. Porque sentíamos, además, que había que darle una explicación al país. Porque es que no es normal que a un equipo le metan nueve goles y no marque uno en dos partidos. Y que busca tan desecho como lució. Ahí tiene que pasar algo y no es propiamente el director técnico al que no quieren, pero los jugadores no fueron capaces de decirle que no lo quieren. Javier, ¿y a qué? ¿Y su fuente, o usted con la información privilegiada que usted tiene, a qué atribuye que cuando Queiroz le dijo, bueno, hablen, nadie se levantó y nadie dijo nada? A una falta total y absoluta de liderazgo y carácter dentro del equipo. Que se nota también en la cancha a veces, ¿no? En el momento que dice. Es eso, es eso, es ese. ¿Y por qué eran valientes o son valientes en otras circunstancias y no lo fueron en esta oportunidad, Javier? Néstor, porque estos episodios se han presentado en el pasado. Y yo confesé al otro día al partido, porque quien me contó los detalles, además me lo contó y me dice, no, pero esto ya había pasado y pasó en la Copa América de Chile. Y en esa Copa América de Chile, cuando se presentó el enfrentamiento, que lo desmintieron en su momento. Después se supo que había sido un trofeo de Carlos Baca y James, con intervención de Teófilo Gutiérrez. Entonces, porque es que para verdad es el tiempo, primero lo desmienten y después se reafirma. La fuente dice, mire, llegó hasta tal punto que Peckerman les dijo, arreglan el asunto o yo soy el primero que me voy. Eso fue lo primero que les dijo José Peckerman. Yo no sabía esa historia y me la contaron justamente a raíz de esto que acaba de pasar en el doble juego Uruguay-Ecuador. Y la compartí con los oyentes de Blue Radio. Así que el tema jurídico tenga la absoluta seguridad que para nada me preocupa. Yo solo le daría la versión, y ese es el reto que hago en este momento, la versión de quién es la fuente, previamente consultada la fuente, con un tribunal de ética, de alta ética del periodismo. Yo protegería la fuente porque la ley me permite proteger la fuente. Pero si alguien tiene las organizaciones periodísticas de este país, el que se confiese una fuente y se mantenga la receta, yo con mucho gusto, a un tribunal de ética periodística sí le revero la fuente. Ah, Javier, eso me parece muy interesante. ¿Su fuente está de acuerdo en revelarla, bueno, digamos, para efectos de este debate, en que se lo cuente a dos o tres personas en esa condición de jueces éticos? Tengo, por supuesto, que contar con la complacencia de la fuente. Pero por eso le digo, si se llega a un tema de tipo jurídico, yo voy al tema de tipo jurídico. La fuente la reservo, pero la entregaría solo a un tribunal de ética. Yo no la voy a entregar ni a un juez, ni a nada por el estilo, a un tribunal de ética, con el visto bueno de la fuente. La fuente sabe en qué lío está porque sabe que yo me estoy chupando todo el rayo, yo soy el para rayos, pero la fuente sabe que lo están buscando desesperadamente. No falta ahí, no que pongan aviso, se busque y recompensa. Es lo único que está aconteciendo. De esa fuente, yo no voy a cometer ni la ingenuidad, porque sé que no me la va a revelar, ni el pecado, porque no corresponde. ¿Esa fuente está cerca a los que firmaron el comunicado de la Federación? No, ninguno de esos... Ok, ok. No, es que el comunicado tiene lo firma, el de la Federación tiene lo firma. Bueno, no, Jesurum, pues. Se supone que como es un documento oficial, es autorizado por el presidente, ¿no? Ah, sí, sí, claro, lo debe estar... Javier, yo te pregunto para el futuro, Javier. ¿Hay alguna posibilidad de que ese liderazgo ahí se reconstruya? Porque es que más allá del desmiento, no del desmiente, a mí me preocupa mucho el futuro. Tú que estás cerca y que conoces, ¿qué hay dentro? ¿Se puede recomponer eso con liderazgo? Es el liderazgo, es decir, en la base de jugadores que tiene Colombia es muy difícil. No hay ese líder natural que fue Yepes, ese líder natural que en algún momento también fue Abel Aguilar, que fue un gran componedor al interior de la Selección Colombia. No hay... No está, digamos que establecido qué tanto poder tiene Falcao García. Yo lo único que veo al interior de la Selección Colombia es que el liderazgo tiene que llegar de un director técnico que conozca perfectamente la idiosincrasia del jugador colombiano y cuáles son sus diferencias. Ese es el único que puede establecer la cicatrización de todo lo que ha pasado en el grupo del seleccionado colombiano. Javier, ¿a usted qué le contaron la historia? ¿Por qué no nos cuenta cuál fue la razón que llevó a ese desacuerdo entre James y Muriel? ¿Qué le contaron? Situaciones de juego, situaciones de juego. Que eso es muy común, situaciones de juego, cosas que pasan en la cancha y de pronto no se notan mucho, pero después van y se descargan en el vestuario. Javier, ¿a usted no le da cierto alivio que esto haya pasado? Lo digo porque ¿qué tal que hubiera terminado el partido y lo hubieran pasado con un salsa choque o con un vallenato? Yo tengo eso una tranquilidad de conciencia porque yo creo que nosotros también estamos obligados a dar los diagnósticos que pueden remediar el asunto. Estamos para enderezar esto. Todavía tenemos, fíjense, en las dos últimas eliminatorias a Brasil y al campeonato mundial de Rusia teníamos los mismos puntos. Lo que pasa es que no habíamos sido tan humillados y tan goleados. Teníamos los mismos puntos, cuatro puntos. Y no estábamos tan lejos del quinto, que es el del repechaje. En ese orden de ideas, después de ver lo que estaba pasando, esa humillación, ese dolor de tanta gente, de niños, de jóvenes, de veteranos, tenía que tener una explicación. Y si esa explicación no viene del lado de los jugadores, porque yo no veía a ningún jugador sentarse y hablar sin esa reacción normal de que sí, tuvimos partido y esto y lo otro y ténganos paciencia, no. Alguien que se siente y diga, mire, nosotros tenemos una obligación con el país. Un discurso parecido al que ayer echó el pido al derrama. Alguien que llame, que llame a que venga. Esto lo arreglamos entre todos, pero nos tenemos que unir entre todos. Javier, ellos perdieron. Entonces yo sentía necesidad, porque a esta edad, y yo ponerme a someterme a esto, así de buenas a primeras, gratuitamente, como se dice, pues lo pensé varias veces. No le digo que se lo supe una hora después de terminar el partido, que empezaron a llegar en las comunicaciones, hice las llamadas correspondientes, verifiqué, etc. En la mañana, el otro día, hice lo mismo. Javier, ese detalle de los tiempos es clave. La gresca, la percollada, fue después de la segunda goleada del partido en Ecuador. Le confieso, no, no, Néstor, le confieso que cuando me dieron el informe, me lo dieron global. Me lo dieron primero con el detalle de qué pasó en una reunión con Queiroz. Me contaron otras cosas, por ejemplo, jugadores que le hicieron amablemente, amablemente, le hicieron recomendaciones tácticas al director técnico en una charla formal. Jugadores que no estaban de acuerdo con el planteamiento. Todo eso me lo contaron, todo eso me lo han contado. Es que hay un montón de detalles que no he compartido, porque creo que no son en este momento necesarios. Aquí lo necesario es hacer inmediatamente la catarsis y listo, y venga, vamos, un profilaxis y hay que hacerla, a ver quién va y quién no va, y listo, y enderezar el camino. Javier, le preguntaba del tiempo, del momento en el que fue la garrotera, porque quisiera entender si la selección Colombia perdió porque estaban agarrados o se agarraron porque perdieron. Pucha, esa pregunta sí que es... Después investigando, el tema fue en Barranquilla, luego del partido con Uruguay. Pero ahí desde hace rato hay grupos en la selección que no son extraños, se lo digo, mañana pueden sacar otro comunicado y salen todos en la foto y se abrazan, no son extraños, porque además históricamente han ocurrido, históricamente han ocurrido. Han ocurrido hasta tal el punto que hay entrenadores que le han dicho hasta luego, arreglen entre ustedes y le tienen que dar puños, se dan puños y listo, y eso sí, lo que el entrenador más miedo le tiene, y esto es casi que un código del fútbol, Néstor, hablando con todos esos veteranos de cómo resolver esas diferencias, esos técnicos que tienen ya tanta escuela, la mayoría de ellos dicen, mire, lo único que nosotros evitamos es que se den en los vestuarios, porque en el vestuario es muy peligroso. Una pelea en un vestuario es peligroso, pero el recuento de las peleas que ha habido internas en equipo de fútbol y en seleccionados son enormes, y han sido en Brasil, han sido en Argentina, han sido en todos lados. ¿Hoy es real la posibilidad de que Pequen no envuelva a la selección? No creo, por lo que yo he podido averiguar, no, por lo que yo he podido averiguar, no. Y sí les doy con toda la creibilidad del caso, por las cuentas que he averiguado, que en este momento están pendientes de la reunión de Reynaldo Rueda con la Federación Chilena de Fútbol. ¿En este momento usted cree que va a ser Rueda? No, creo que si sucede algo con Rueda, Rueda es la primera opción. Dicen que... Y si sucede algo con Rueda. Y que Chile iría por Pequen. Sí, seguramente puede ser que Chile vaya por Pequen. Javier, David Ospina pudo entrenar perfectamente hoy, y si lo quiere Gattuso va a ser titular. ¿Esto suena raro? Mejor dicho, ¿por qué no tapó Ospina con la selección? ¿Qué tiene que ver que no haya tapado Ospina con todo el caso? Yo tengo confirmado en el caso de Ospina, tengo confirmado que Ospina sí tenía una molestia y estaba en tratamiento. Tenía una molestia y estaba en tratamiento. Como también les puedo decir que Ospina fue uno de los que en un tono caballeroso, conciliador, en un tono constructivo, habló con el técnico sobre situaciones de tipo táctica. Pero no como por ahí salieron a decir que se había agarrado, que se había enfrentado, que sí, que el otro. Ah, es decir, le hicieron reclamos los jugadores al técnico por los planteamientos. No, que eso habla de la fractura, por supuesto, que había. Javier, el tema de la capitanía, que el capitán fue Ospina y no James en el partido anterior. ¿Molestó a James? Sí. ¿Eso qué tuvo que ver con la pelea o con las peleas? No sé el alcance, pero sí sé que molestó a James. Como a James lo molestó, el hecho de que Dios le haya puesto la camisa número 10 en aquel partido en el que él no estuvo en Nueva York, al pelado alzate del Breiton. Ah, claro. Eso fue hace un par de meses, ¿no? No, pero estamos ante una situación de egos muy grande, Javier. No, es un tema de administración de egos, exactamente. Algo que no pasaba con Beckerman, ¿no? Bueno, es que el técnico de la selección colombiana es psicólogo y es administrador de egos, al fin de cuentas, ¿no? Sí, pero tiene un carácter muy distinto. Y cuando usted tiene abundancia en esto, usted puede tomar decisiones, ¿cierto? Usted tiene abundancia, entonces dice, bueno, saco a fulano y meto a perano y punto. Pero nosotros tenemos calidad en nuestros jugadores, que eso es innegable, gran calidad. Por eso muchos de ellos triunfan en el exterior, porque nosotros tenemos gran cantidad de jugadores. Como para darnos el lujo de castigar, si alguna vez lo consideró tite a Neymar, pues mete a otro y fíjese, sin Neymar y sin Coutinho, ya llevan 12 puntos los brasileños. El problema nuestro es ese, que tenemos que administrar los pocos recursos, los tenemos que administrar con mucha sabiduría. Y que Iros es un tipo de temple. Se lo digo porque conversé con él más de cinco horas en un vuelo de Nueva York a Bogotá y supe la manera de pensar de él. Una de las cosas que me dijo, porque hablamos del tema del 10 de James, y me dijo, dijo, mire, el tema de ustedes los sudamericanos es que se apegan a la nomenclatura. El 10 no juega. Y me contó la historia de Eusebio, como el 13, que era el número de la mala suerte, y yo no sé qué. Y terminó siendo el goleador de una Copa del Mundo. Sí, pero él se lo dice con desdeño a ustedes los sudamericanos, es que él vino a dirigir una selección de Sudamérica. Sí, sí, sí. Y no estaba preparado, yo creo que no conocía mucho la idiosincrasia a mi juicio. Javier, en este momento... Y la manera de administrar esto en un país de regiones, porque la selección refleja lo que regionalmente también somos nosotros. Nosotros dividimos por regiones. Javier, 9.44 minutos. En este momento, Queiroz está caído, totalmente caído, caído 99%. ¿Alguna posibilidad de que sobreviva? No, por las conversaciones que hemos tenido con la gente cercana, Queiroz en Portugal, la parte del periodista de récord que ayer habló y que es muy cercano a él, Queiroz está estableciendo el arreglo. El arreglo es la oferta que le haga la Federación Colombiana de Fútbol, de cómo le va a pagar la indemnización. Porque recordemos, los contratos, y sobre todo con europeos, cuando se registran, son contratos que se tienen que cumplir a cabalidad bajo la amenaza de FIFA de desafiliar por incumplimiento a alguna federación. Y entonces, en el caso de que Queiroz, Queiroz se puede ir mañana para su casa, hoy puede estar tomando un avión, y sabe que en la próxima quincena, en el próximo mes, le tiene que llegar el salario que combino con la Federación Colombiana de Fútbol, en caso de que la Federación le diga no vaya más. Entonces, lo que hacen es sentarse a arreglar, porque ese contrato sigue vigente, así él no está dirigiendo. Que es el caso de Bolillo Gómez con Ecuador. Ecuador le está pagando al cuerpo técnico de Bolillo Gómez el salario común y corriente. ¿Me echaron? Sí, bueno, págueme mi contrato. Y entonces ellos, en ese sentido, no tienen afán. Pero para la Federación es mejor decir, venga, arreglemos, yo no le voy a pagar los 3 millones y pico que falta, estoy colocando un ejemplo, sino que voy a darle una plata toda junta y listo, y usted me firma la carta de renuncia y terminamos el contrato. Es más o menos así como funciona el asunto. Y hay muchos técnicos, hubo uno que vivió casi dos años y medio del Inter de Milán, que no quiso conseguir trabajo porque tenía un contrato tan bueno que no le justificaba que fue Héctor Cooper, el argentino, que era técnico de Lanús. Y entonces el tema de los contratos es un tema muy, muy, muy delicado y muy exigente para las federaciones. Esta es la crónica de un técnico que se está cayendo, o se cayó, y la crónica de una familia que peleó. Familia es la calificación que usa el comunicado de la Federación, pero las familias pelean también y las familias se agarran. La crónica contada por un hombre que se dice viejo, yo prefiero verlo como el decano de los periodistas deportivos en Colombia. Javier, un abrazo y muchas gracias. Chao, Néstor, un abrazo a todos. Gracias.